Cuando uno defiende la verdad, sabe que habrá consecuencias, porque defender la verdad, vivir la verdad, siempre como a Jesucristo, por decir la verdad, fue crucificado. No quiero decir que vayamos a ser nosotros crucificados, pero hay muchas maneras de crucificar, hay muchas maneras de destruir, hay muchas maneras de atacar. El tío abuelo del señor gobernador, Garrido Canabal, destruyó todas las iglesias en Tabasco, todas, lo dejó en pie. Ahora no se hace igual, pero hay muchas maneras, se destruye el honor a través de demandas, de insidia, de mentiras, se destruye el buen pensar de las personas. Y curiosamente todos los que dicen la verdad, con una excepción, Javier Cecilia, él dice lo que se le antoja, nadie le dice nada. ¿Por qué? No sé, es la excepción de la regla. Gracias. 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 Gracias.